Bueno, yo vengo de familia de agricultores, mi familia se instaló acá mi bisabuelo en 1928, así que llevamos muchos años acá, siguió mi abuelo, siguió mi padre también, y bueno, ahora sigo yo, mi padre y yo, los dos. Bueno, mi actividad en APAS empezó en el año 2013, cuando yo empecé del puesto más bajo, como empezamos todos, como revisora de cuentas, y como delegada de CARVAP. La institución pertenece a CARVAP, que abarca la confederación, todas las rurales confederadas de la provincia de Buenos Aires y la PAMPA, y a su vez la entidad madre es Confederaciones Rurales Argentinas. Bueno, y desde ahí, desde ese momento, sigo desarrollando la actividad como delegada en CARVAP, creo que voy a seguir más tiempo, y bueno, ahora en la última asamblea me designaron presidente. Se trabaja muy cómodo, yo me siento como una más, al principio fui la única mujer, después se incorporó María Luján de Armaceto, que está con nosotros hace dos años, y bueno, pero se trabaja muy bien, la verdad que muy cómodo. El rol principal es hacer de nexo, o sea, evacuar todas las dudas y la problemática del productor. Nosotros hacemos fundamentalmente de nexo entre el productor y las autoridades. Todo pedido del productor es canalizado a través de nosotros por las autoridades, de nuestros asociados. Y la verdad que a veces se logran muy buenos resultados, a veces no tanto, pero bueno, esa es nuestra función, defender al productor, los intereses del productor. Sí, vamos de a poco, pero bueno, la expectativa sobre todo es hacer de APAS que tiene un predio tan hermoso, que sea más abierto, abrirnos más a la comunidad. De hecho ya está funcionando la Escuela de Equitación, hace tres años que funciona, pero este año ya está funcionando semanalmente, todos los sábados. Ya hay un grupo de 20 alumnos y lista de espera, así que va muy bien eso. Eso está muy relacionado con la exposición que todos los años se hace. Este año se hace 21, 22 y 23 de septiembre. Después, bueno, hay posibilidades de que a lo mejor haya clases de patín, que también sería abierto a todos. Y bueno, tratamos de ayudar a las entidades de bien público también, como el Hogar del Niño. Ya saben que el 2 de junio hay un té para recaudar fondos, para un nenito que hay que operar. Y bueno, también, por supuesto que se van a seguir organizando las charlas de siempre para los productores, que siempre es economistas, analistas de mercado, clima. Eso está todos los años. Bienvenidos a todos los años.